Bleach, ¿Qué fue después del final? Como todos sabemos, el manga dejó muchas cosas inconclusas. Debido a esto, Kite Kubo, el mangaka de Bleach, ha estado sacando varias novelas ligeras para explicar y llenar los huecos que dejó el manga. Actualmente hay tres, si mal no me equivoco, pero son muy difíciles de encontrar. No son como los mangas, que escribes manga de Bleach y aparece. Por lo tanto, no hace mucho las encontré. Y claro, no las he leído todas ni tampoco las he leído completas. ¿Por qué? Por tres razones. No me gustan, me perdieron rápidamente. Son unas novelas que te patean los quintamas, te abofetean y te escupen. Te patean cuando reíven a todos los personajes, solo porque sí. Te abofetean al sacar un nuevo arco, solo porque sí. Y te escupen, porque nunca te muestran lo que realmente quieres ver. Yo estaba feliz sin haberlas leído, ya lo he dicho antes. Me molesta que revivan personajes solo porque sí. Y lo peor de todo, es que en Bleach los vemos morir de maneras muy gráficas. Y los reviven de cualquier forma. Matando todo lo que sentía al verlos morir. Ahora siento que debí de haberlos pateado y decirles, levántate, sé que no estás muerto. Sé que lo estoy diciendo de manera muy calmada, pero realmente en el fondo estoy diciendo púdrete Titecubo. Pero bueno, dejando eso de lado, comencemos con lo que todos quieren saber. ¿Qué personajes siguen vivos después de la guerra? Todos. Absolutamente todos. Ok, 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 estoy exagerando. Vayamos uno por uno. Urahara sigue vivo y tiene aún su tienda en el mundo humano. Yuruishi sigue viva. Grinjo, Nel y la tercera espada, que creo que se llamaba Halibel, siguen vivos. ¿Y recuerdan a estos dos personajes de los que ya nadie se acuerda porque murieron hace ya 7 años? No, no, no. Pues están vivos. Así, no más, por la cara. No importa que lo hayan congelado, lo hayan destrozado en pedazos, el tío sigue vivo. Manda huevos. Y por cierto, este personaje es el rey de Hueco Mundo. Tócate los Quintamas. Vale, vale, fue temporal. Pero aún así, él fue el rey de Hueco Mundo. Y aparentemente ahora es más poderoso. Por alguna razón. Los Sternwriters están vivos. Por lo menos, todas las mujeres. Ya que fueron salvadas por el Sternwriter B, que también está vivo. Y Meninas y Candice están prisioneras con Mayuri. Y si conocemos a Mayuri y su forma de trabajar, mínimo mínimo al tener unos 6 o 7 Sternwriters con los que él está experimentando. Por cierto, las Sternwriters estaban en Hueco Mundo buscando una manera de liberar a estas. No tengo idea si lo habrán conseguido o no. Y volviendo a los personajes que revivieron porque aún no terminó, toda la División Cero está viva. Sí, a esos que vimos ser atravesados de lado a lado y en la cabeza están vivos. ¿Por qué? Se lo preguntarán. Pues Ichibei aparentemente tiene el poder de revivir a las personas. Ok, te lo compro. Mi única duda aquí es, ¿acaso hay un personaje que no pueda revivir a los muertos? Tenemos a Orihime, Ichibei, Yamamoto, Aiwash, Mayuri, Giselle. Y aún me estoy dejando a varios personajes que pueden revivir a los muertos. La muerte aquí ya no significa nada. De hecho, nunca significó nada, pero ya con esto es en plan... Fuck my life. Por eso, las novelas no me interesan. Porque ya no importa quién muera al final. Lo van a revivir y aquí no pasó nada. Pero bueno, ¿qué pasó con Ichigo? Aquí se nos cuenta que actualmente es conocido como el ser más poderoso del mundo espiritual. Pero ya no ha vuelto a pelear ni a demostrar qué tan fuerte o poderoso es. Pero, ¿por qué esto es importante? Primero, Aiwash le quitó sus poderes Hollow y Quincy, así que Ichigo está al 60% de su poder. Y además también destruyó una de sus dos impactos, lo que deja a Ichigo al 40% de su poder más o menos. Así que, ¿qué tan fuerte es? Ni puta idea, porque Ichigo no ha vuelto a pelear. Pero bueno, Orihime trabaja en una tienda de pasteles o algo así. Chat entrenaba bots y su manager lo puso como saco de botseo para el campeón mundial. Y ya sabemos cómo terminó eso. Por su parte, Uryu es doctor, porque su padre le pagó los estudios y ahora se lleva mejor con él. Y se dice que él y su padre son los únicos que aún pueden usar el bull standing, pues Aiwash les quitó este poder a los star writers sobrevivientes. Y creo que esto sería todo. Oh, cierto, el rey espiritual. ¿Quién es? El rey espiritual Ichigo no es. Que cabrón, soy en serio. Aunque se dijo que Ichigo estaba contemplado para ser el nuevo rey espiritual en caso de que el actual muriera. Por eso, en el manga, Kyoraku les dio unos pases a los amigos de Ichigo, para que estos pudieran visitarlo. Que, por cierto, aún lo conservan. Esos pases, entre otras cosas, les permiten ver Shinigamis y Hollows. Y según Kyoraku, por suerte, Ichigo no se convirtió en el rey, ya que sería una existencia muy solitaria. Y son pocos los que podrían verlo. Pero entonces, ¿quién es el rey? Bueno, el rey espiritual es Aiwash o Hujabash. Si prefieren. Pero Aiwash está muerto. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, Ichibe hizo algo con el cuerpo de Hujabash. Y ahora, el cuerpo inerte de Hujabash sirve como nuevo rey. Pero el mundo no sabe esto. Solo unos pocos Shinigamis. Pero bueno chicos, creo que el video está quedando un poco largo. Así que lo dejaremos por aquí y mañana continuamos. Y para terminar, el padre de Ichigo sigue vivo y sigue en su casa. No hay nada nuevo con él, sigue siendo el doctor y nada más. Y con esto terminamos. Solo faltaría Kohn, pero de Kohn no sé nada. O por lo menos no he leído nada acerca de él. Así que hasta aquí este video chicos. Espero les haya gustado. Si así fue, pueden darle like, suscribirse aquí abajo y comentarme qué les pareció. Qué tanto les dolió que todos los personajes estén vivos. Así que sin más por el momento, me despido y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!